Yo sé lo que tú vales. Te abre una puerta que nadie te va a cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has renegado de mí. Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad 101.7 bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y hoy amigos, quiero descubrirles, ayudarles a descubrir un tesorazo amigos. Un tesoro hermoso. ¿Cuál es ese tesoro? La Biblia. Seguirles ayudando. Pero quiero comenzar con un ejemplito hermoso y luego voy a proclamar unas citas bíblicas. Pedimos la ayuda al Espíritu Santo. Con este ejemplo ustedes se van a motivar más a abrir ese tesoro maravilloso. Una familia vivía en otro país y entonces pasaban necesidad o tenían lo justo. Si salía un gasto extra, pobres. Eso era un descuadre, como dicen. Bueno, vivían en una casita sencilla, la familia. Entonces un día andaba por allí una compañía exploradora de petróleo. En ese terreno. En ese terreno, por allí donde estaba esa casita. Y en un momento llegan y tocan la puerta de esa casa. Y entonces sale la señora a la orden. El hombre allí, los hombres allí con unos aparatos y todo eso. Señora, permita. No, usted nos permite. Estamos por aquí detectando, hemos detectado un pozo de petróleo. ¿Usted pudiera, por favor, dejarnos entrar? ¿Usted tiene aquí un patio o algo así? Dijo la señora, sí tengo un patio aquí. ¿Usted nos permite entrar para tomar unas medidas con estos aparatos? Claro, dijo la señora. Dígame, la alegría de la señora. Están detectando a ver dónde está el pozo de petróleo con, ¿cómo se llama? Con certeza. Entonces entran estos hombres con esos aparatos y todo eso. Ahí al patio de la casa. Amigos, y en ese patio de la casa. Esas máquinas mostraron que allí abajo había un pozo de petróleo. Supónganse la alegría de esa familia. Vengan, se les compra la casa, todo bien organizado, justo. Se les compra la casa para que vayan a vivir a otro lado. Tome, esto vale tanto. Venga a la oficina. Amigos oyentes, esta familia se volvió loca de alegría. Ya se acabó esa carencia que tenían. Llegó un dinero que ellos no esperaban. Descubrieron un tesoro que ellos no sabían que lo tenían. Estaba allí, pero no sabían que estaba allí. Así nos pasa, amigos, a nosotros con nuestra vida. Tenemos un tesorazo, amigos, que es la Biblia. Usted tiene Biblia. Es que yo creo que apenas un 10 por 10 de cada 100 personas no tiene Biblia. Y ahora que se puede bajar en los celulares. Entonces, amigos, hay un tesoro. Y hay algo que es que usted, papá, con todo el respeto, usted, mamá, quizás no le enseñaron a abrir ese tesoro. Entonces, como ustedes no lo abren, sus hijos no disfrutan, ni ustedes tampoco. Y esa es la mejor herencia, amigos, que le pueden dar a sus hijos, a sus nietos. ¿Cómo bendigo yo a Dios? No me enseñaron, sino lo bendigo porque me transmitieron la fe mis padres. Pero la palabra la empecé a conocer en el año 84, cuando me abrieron este libro que yo no conocía y que yo tenía, amigos, desde niña. Desde que tenía como 8 años fueron a vender Biblias al colegio. Y entonces yo dije que sí, sin decirle a mis padres. Pero llegué a la casa y dije que estaban vendiendo unas Biblias que me habían anotado. Y me compraron la Biblia, como si fuera hoy, la recuerdo. Era una Biblia de la traducción nácar-colunga. Era gris, grandecita. Nunca la abría, amigos, porque no sabía cómo. Tampoco me enseñaron cómo. Pero yo iba a la misa. Recibía la comunión, bendito sea Dios. Pero no me instruyeron sobre este tesoro. Sin embargo, Dios me regalaba y me regalaba bendiciones, amigos. Entonces, por ejemplo, fíjese esta palabra tan hermosa. Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé. Llámame y te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Palabra de Dios. Llámame, clama y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Profeta Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 33, verso 3. No se preocupen que luego les doy las citas bíblicas. Y tenemos allí mismo, amigos, en el capítulo 32. Pactaré con ustedes una alianza eterna. No dejaré de acompañarlos para hacerles favores. Infundiré mi espíritu en sus corazones para que no se aparten de mí. Me alegraré de hacerles bien y los plantaré sólidamente en esta tierra con todo el empeño de mi corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profeta Jeremías también. Capítulo 32. Y aquí, amigos, qué bonito es cuando la Biblia uno la tiene subrayada, marcada, con respeto, amigos. Escuchemos lo que dice papá Dios. Así dice Yahvé. Padre, deja de lamentarte, seca el llanto de tus ojos, ya que tu prueba tendrá su recompensa. Tus hijos volverán del otro país. Ten esperanza para el futuro, pues tu descendencia regresará a su tierra. Palabra, palabra de Dios, te alabamos, Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dice Yahvé, deja de lamentarte, seca el llanto de tus ojos, ya que tu prueba tendrá su recompensa. Tus hijos volverán del otro país. Ten esperanza para el futuro, pues tu descendencia regresará a su tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Dices, cambiaré su tristeza en alegría. Los consolaré. Los haré reír después de sus penas. Profeta Jeremías, capítulo 31. Con amor eterno te he amado. Por eso prolongaré mi misericordia contigo. Dice Yahvé. Con amor eterno te he amado. Por eso prolongaré mi misericordia contigo. Dice Yahvé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Profeta Jeremías, capítulo 31. Se tiene con que anotar. Verso 2. Capítulo 31. Verso 13. Las muchachas bailarán. Los jóvenes y los viejos vivirán felices. Porque cambiaré su tristeza en alegría. Los consolaré. Les haré reír después de sus penas. Profeta Jeremías, capítulo 31. Así dice Yahvé. Deja de lamentarte. Seca el llanto de tus ojos. Ya que tu prueba tendrá su recompensa. Tus hijos volverán del otro país. Ten esperanza para el futuro. Pues tu descendencia regresará a su tierra. Llámame y te responderé. Profeta Jeremías, capítulo 33, verso 3. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Capítulo 32. Capítulo 32. Pactaré con ustedes una alianza eterna. No dejaré de acompañarlos para hacerles favores. Infundiré mi temor en su corazón para que no se aparten de mí. Me alegraré de hacerles bien y los plantaré sólidamente en esta tierra con todo el empeño de mi corazón. Palabra de Dios. Y si usted está enfermo, enferma, ¿de dónde vienen esas dolencias? ¿Cuáles son sus dificultades? Sea lo que sea, dice Papa Dios. Yo me apresuraré a que te restablezcas y te mejores. Te devolveré la salud. Te haré gozar de mucha paz y tranquilidad. Yo cambiaré tu suerte y te volveré a construir como antes. Te limpiaré de todos los pecados con que me ofendiste, con que te rebelaste contra mí. Y tú, aquí dice Jerusalén. Yo digo, y tú, usted que está escuchando y yo también. Y tú serás para mí motivo de alegría, de honor, de gloria ante todos. Y el mundo entero, al oír y ver todo el bien que voy a hacer contigo, se asustará y temblará de tanta felicidad y paz que te voy a conceder. Palabra de Dios. Amigos, todos esos tesoros, ¿dónde están? En la Biblia. Y usted llora. Y usted habla negativo. No puedo. Esto no sirve. Y la palabra de Dios es alegría, es paz. Claro, también luego. Vamos a escuchar unas quejas de parte de Dios, amigos. Porque Dios, usted tiene su Biblia, amigos. La tiene en la casa. No tiene que ir a ninguna parte. Pide la ayuda al Espíritu Santo. Y usted toma su Biblia. Claro, usted no va a empezar por cualquier lado. Les hemos ido explicando. Mejor, por el Evangelio de San Marcos, pero combínelo con los salmos, con los proverbios, amigos, para que usted sepa por dónde caminar, por dónde ir. Entonces, vamos a escuchar el instrumental. Amigos, tranquilos, que luego vamos a orar. Y se van a cumplir porque el cielo y la tierra pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará. Amigos, bueno, al final del programa, que ya en un momento doy todas las citas bíblicas, pero seguro está Jeremías 31, 16, Antiguo Testamento. Deja de lamentarte. Seca el llanto de tus ojos, ya que tu prueba tendrá su recompensa. Tus hijos volverán del otro país. Ten esperanza para el futuro, pues tu descendencia regresará a su tierra. Palabra de Dios, 33, luego. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas grandes y secretas que tú ignoras. Y ese es capítulo Jeremías 33, 3. Pero luego aquí el 6. Yo me apresuraré a que te restablezcas y te mejores. Te devolveré la salud. Te haré gozar de mucha paz y tranquilidad. Yo cambiaré tu suerte. Te volveré a construir como antes. Te limpiaré de todos esos pecados con que me ofendiste, con que te rebelaste contra mí. Y tú serás para mí un motivo de alegría, de honor, de gloria. El mundo entero, al oír todo el bien que voy a hacer a los míos, se asustará y temblará de tanta felicidad y paz que les voy a conceder. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Jeremías capítulo 33, versos 3, también versos 6 y siguientes. Y el 31 es sécate, deja de lamentarte y sécate el llanto de tus ojos. Y, amigos, escuchemos esto. El que ama el dinero nunca tiene lo suficiente. ¿Por qué entonces perseguir una satisfacción que nunca llegará? Esto no tiene sentido. Si se acrecienta la riqueza, se multiplican también los que se la comen. ¿Y qué saca su dueño con tenerla? Desnudo sale el hombre del vientre de su madre y desnudo volverá tal como vive. No persigas el dinero. ¿Por qué perseguir al dinero? ¿Por qué perseguir al dinero? Y el que ama el dinero, el que se apega al dinero, escuchemos. Ah, esta es Eclesiastes, amigos. Eclesiastes, no eclesiástico. Eclesiastes capítulo 5, Antiguo Testamento. Eclesiástico 5, verso 9. Y sigo con, ahora sí, Eclesiástico, amigos. Amigos, Eclesiastes, yo se la doy ahorita, Eclesiástico. El hombre que se apega al dinero no estará libre de pecados. El que busca solo ganar y ganar, se dejará llevar por el mal camino. Muchos han fracasado por culpa del apego al dinero. La ruina le salió al encuentro. Feliz, en cambio, el rico, que fue hallado sin falta, que no corrió tras el oro, que el oro llegó a él. ¿Conocen a uno? De él diremos, feliz es ese hombre, pues dio al pueblo un ejemplo admirable. ¿Quién pasó por este examen y fue reconocido sin faltas? Puede sentirse orgulloso de ello. ¿Quién tuvo los medios para pecar y no cometió falta? ¿Quién podía hacer el mal y no lo hizo? ¿No utilizó su dinero para el mal? Su fortuna le durará. Compartirá con los que no tienen. Y contarán en la asamblea sus obras generosas, lo que hizo con los demás. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El que se apega al dinero no está libre de pecados. El que busca solo ganar y ganar, se dejará llevar por el mal camino. Muchos han fracasado por culpa del apego al dinero. El oro tira al suelo a los que lo hacen su Dios. Los que no piensan en eso, se dejan conquistar por Dios. Feliz el rico que es hallado sin falta, que no persiguió el dinero, que le llegó el dinero. Pero, ¿conocen a uno? De él diremos, feliz es ese hombre, pues dio al pueblo un ejemplo admirable. ¿Quién pasó por este examen y fue reconocido sin fallas? Puede sentirse orgulloso de ello. ¿Quién tuvo los medios para pecar y no cometió falta? ¿Quién podía hacer el mal y no lo hizo? Su fortuna le durará. Compartirá con los pobres. Contarán en la asamblea sus obras generosas. Palabra de Dios. Libro del Eclesiástico, amigos. Osiráside, capítulo 31, verso 5. Y bueno, amigos. Y Eclesiastes, también. Libro de Eclesiastes. Ay, capítulo 5 también, amigos. Qué hermoso. Voy a ver si no estoy equivocada. No, este no es 5, perdón. Esto es Eclesiástico, capítulo 31. 31 de diciembre, no se les olvide. Y Eclesiastes, capítulo, ese sí es 5. Es un libro más pequeño, el Eclesiastes. Y voy a terminar con esta palabra del mismo libro del Eclesiastes. Que el último capítulo del Eclesiastes es el capítulo 12. Dice. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los últimos días y los años que se acercan, de los cuales dirás, no espero más de ellos, antes de que se acercan los cielos y que vuelvan las nubes apenas haya llovido, antes de que se encorven los porteros, cuando lo que queda de muelas deja de moler y se quedan ciegos los que miran detrás de las ventanas. Entonces se cierra la puerta de la calle, se detiene el ruido del molino, se mueren las canciones, ya se temen las subidas, porque se cansa los barrancos en el camino. Ahí va el hombre a su casa de eternidad, el hilo de plátano llegará más lejos, la lámpara se rompió, se quebró el cántaro y se dio la polea del pozo, porque el polvo vuelve a la tierra de donde vino y el Espíritu sube a Dios que lo dio. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Ese es el capítulo 12 del libro de la Eclesiastes, Antiguo Testamento. Amigos, yo creo que voy a dar las citas bíblicas, sí, a orar un poquito, porque yo decía, tomando estas palabras, amigos, todas estas citas bíblicas, ustedes pueden orar, pero a partir de hoy, amigos, qué hermoso es tomar la Biblia. Si quieren empezar una lectura ordenada, Evangelio de San Marcos, capítulo 1, combínenla con proverbios o con el libro del Eclesiástico Antiguo Testamento, Eclesiastes, que les estoy proclamando. Bueno, amigos, y la última queja, una queja de Dios para terminar estas citas bíblicas. Una queja que siempre me da pesar cuando la escucho, cuando la leo, la tengo subrayada. Está en el profeta Jeremías en el capítulo 22. Escucha, escuchemos todos a papá Dios esta queja. Te hablé cuando te sonreía la fortuna. Y tú dijiste, no tengo ganas de oír. Y dice papá Dios, te has acostumbrado desde tu juventud a no escuchar mi voz. Palabra de Dios. Me pone un poco triste el corazón de escuchar esto de papá Dios. Te hablé cuando te sonreía la fortuna, cuando estabas bien, cuando tenías plata, cuando malgastabas el dinero. Y dijiste, no tengo ganas de oír. Estoy ocupado, estoy ocupado en mis negocios, en mis viajes. Y dice papá Dios, te has acostumbrado desde tu juventud a no escuchar mi voz. Profeta Jeremías capítulo 22, verso 21. Entonces, amigos, si tienen un papelito ahí, si no, Dios guardará en sus corazones. Si usted va conduciendo, vamos a copiar. Jeremías, vamos a tomar a Jeremías. Si quieren, empezamos por 22. Jeremías 22. Te hablé cuando te sonreía la fortuna. Jeremías 22, capítulo 22, verso 21. Luego nos vamos al 33. Jeremías 33, verso 40. Voy a pactar una alianza contigo. Quiero alegrarme haciéndote el bien. Voy a acompañarte para hacerte favores. Dios mío, qué hermosa alianza. Jeremías capítulo 32, verso 40. Luego, capítulo 33 de Jeremías. Llámame y te responderé. Te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Y si usted tiene dolencias en lo que sea, yo me apresuraré a que te restablezcas y te mejores. Voy a cambiar tu suerte. Te voy a limpiar de tus pecados con los que te has revelado contra mí. Tú más bien vas a ser un motivo de alegría, de honor y de gloria. Uy, amigos, qué hermoso. No solamente quiere sanar, sino hacer de nosotros un motivo de honor, de gloria y de alegría. Amigos, y luego tenemos en el Eclesiastes, en el capítulo 5, tenemos, no persigas el dinero. No corras tras el oro, tras el dinero. Qué hermoso, amigos, el dinero te llegará. Porque ten cuidado, Eclesiastes, capítulo 5. Y Eclesiástico, amigos, ten cuidado, porque el dinero, el apego al dinero, te va a llevar al mal camino. Muchos han fracasado por culpa del apego al dinero. Y terminamos, amigos, con el capítulo 12 del libro de la Eclesiastes. Eclesiastes solo tiene 12 capítulos. Donde dice que te portes bien, y yo también. Antes de que lleguen los días. Esto es para uno orarlo, amigos. Dice, antes de que se oscurezca el sol, cuando se incorven los porteros, cuando pasen los años, cuando tú no tengas la misma vitalidad, cuando no puedas disponer de tus bienes. Dice, cuando ya no puedes subir, cuando se temen las subidas y los barrancos en el camino, porque te faltan las fuerzas. Entonces, es mejor honrar a Dios ahora, amigos. Dios honra a quien le honra. Y esa es la herencia mejor que usted le puede dejar a sus hijos, a sus nietos. Porque, como decía la canción, ¿para dónde iré? ¿Para dónde huiré? ¿Para dónde va a huir usted? Si casi todo es incierto. Pero ¿sabe que no es incierto? La palabra de Dios. La palabra de Dios nunca pasa. Es real. Da vida. Da vida, amigos. Es real. Nos conforta. Nos sana. Entonces, oremos un momentico. Y yo creo que para el final colocamos para dónde iré. Vamos a orar, amigos. Padre celestial. Padre bueno. Qué bendición tan grande, Señor. Verte así con los brazos abiertos. Ofreciéndonos todo, Señor. Diciéndonos, llámame y te responderé. Secando el llanto de los ojos, Señor. Quitando los lamentos porque tú quieres hacer, firmar una alianza de paz, de alegría. Bendito y alabado sea, Señor. Porque tú quieres seguirnos haciendo favores. Los favores que nosotros necesitamos. Bendito y alabado sea, Señor. Porque tú quieres sanarnos, Señor. Bendito seas. Pasa, Señor, en el nombre de Jesucristo a través de tu Espíritu Santo. Pasa sanando toda dolencia. Toda enfermedad. Toda tristeza, Señor. Pero quizás primero pasa perdonando esos pecados que han causado tristeza, depresión. Pasa sanando, Señor. Toda equivocación. Toda duda. Todo pendiente. Toda palabra mal pronunciada. Toda trampa, Señor. Bendito seas. Pasa limpiando todo aquello que esté mal. Pasa borrando, Señor. Y anulando, Señor, todos esos decretos negativos. Yo no sirvo para nada. No voy a prosperar. Yo no voy a sanar. No voy a perdonar. Señor, en este momento, por tu poder en el nombre poderoso de Jesucristo. Pasa, Señor, borrando, anulando para siempre. Todo aquello que estaba impidiendo sanación del cuerpo y del alma. Todo aquello que estaba impidiendo la prosperidad. La alegría, la unidad en las familias. Señor bueno, quita de cada corazón el apego, la ambición al dinero. La carrera, el deseo de perseguir el dinero. Porque primero estás tú, Señor, y tú nos das todo. Convéncenos de que tú nos das todo. Y lo demás viene por añadidura. Bendito y alabado seas, Señor. Señor, ayúdanos a callar, a leer tu palabra, para comprender que un día volveremos al polvo de la tierra. Que no nos va a durar todo el tiempo la vida. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato y prudente. Suelta, Señor, nuestras manos, nuestra mente del dinero, de la ambición, del pecado, de la pornografía, del licor, de los vicios. Señor, suéltanos, deslíganos, corta todas las ataduras, Señor, las cadenas. Bendito y alabado seas, porque tú, Señor, hoy quieres renovar esa alianza con nosotros. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas, y a través de tu Espíritu Santo, Señor, graba tus palabras en nuestros corazones. Graba, Señor, tus palabras en nuestros corazones. Y regálanos este compromiso, Señor, este cumplimiento de este compromiso. De comenzar hoy a descubrir, abrir este tesoro maravilloso. Donde tú nos vas indicando el camino que debemos seguir para ser felices. Bendito y alabado seas, Señor, bendito seas, y cada uno de nosotros, así no estemos en casa. Pongamos la mano en nuestra Biblia, en nuestras Biblias, y prometamosle al Señor, que a partir de hoy, ese será, ese será nuestro primer libro. Antes que el celular, antes que cualquier cosa, tu palabra, Señor. Y con la mano en la Biblia, decimos todos, a la Virgen María, nuestra compañera de camino, para que nos ayude a cumplir este compromiso. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén y amén. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Estamos aquí en Radio Natividad 101.7. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Y que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Vamos a abrir ese tesorazo, amigos. Para ustedes, para mí, para sus hijos, sus nietos, para siempre. Amén. Amén.